Cambiamos completamente de tema porque un verdadero escándalo desató una situación que se produjo al interior de una discoteca nortina donde hubo sexo explícito. A través de las redes sociales incluso fueron publicadas las fotografías de un stripper que participó en este episodio. La administración simplemente dice que el show se le fue de las manos. Estas son las imágenes que hicieron colapsar las redes sociales de internet este sábado. Registro claro de lo que había ocurrido al interior de la discoteca Uber de Antofagasta. En este recinto un stripper argentino con un hombre público y en el escenario y a vista de los asistentes tuvo sexo con la persona elegida. Las fotografías de los cibernautas lanzaron a la red, se replicaron e hicieron colapsar la web. Según un diario regional los propios dueños de la discoteca habrían subido las imágenes a su página de Facebook como parte de una campaña publicitaria. Es más a un medio local la administración del recinto le indicó que no hubo sexo, solo insinuaciones y que querían generar impacto. Al hablar con ellos dieron otra versión. La campaña publicitaria se nos ha escapado de las manos un poco porque ha tenido demasiado éxito. Nos vimos nosotros sobrepasados en el tema de visitas en Facebook. Nos agregaron hoy día más de 4.000 personas. Y en la campaña lo que consistía era en hacer, anunciamos nosotros efectivamente que iba a haber una fiesta sexo en vivo. Y hubo una chica que venía de Argentina llamada Lorena Nieto que trajo una persona pero lo que ella hizo fue que la desnudó en público. Y nosotros en todas las fotos lo tomamos como censurado y tapamos las partes de las partes más fuertes. Y de hecho hoy día en la disco vamos a revelar hoy día en la noche en la disco lo humorada que hicimos. Tras ser publicadas las decenas de fotos, otros comentarios en internet y en los medios locales nos hicieron esperar repudiando lo acontecido. Sobre las críticas que aparecieron luego de las publicaciones de las imágenes, los dueños de la discoteca afirmaron que pusieron en las redes el debate y que muestran que en su disco todo el mundo se puede atrever. Si repetirán esta osada fiesta, recalcaron que lo analizarán, pero no descartan repetir la acción una vez al mes.